Medellín, todos por la vida. Para nosotros es una alegría muy grande desde el corazón y desde la razón tener la oportunidad de hoy graduar a estas personas del sistema de habitantes de calle de la ciudad que es una alianza maravillosa que hemos venido hace muchos años haciendo entre la alcaldía a través de la Secretaría de Protección Social y Familia ahora y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Es una alegría porque la universidad tiene el deber más que el favor el deber de formar ciudadanos y ciudadanas para la vida para que habitemos esta ciudad desde la democracia, desde la participación, desde la inclusión y eso nos parece muy importante. Hemos estado siempre muy contentos con lo que podemos hacer desde este programa y también es un deber desde el tema de la extensión y desde la extensión solidaria de poder hacer un trabajo con la alcaldía conjuntamente en la labor de ciudadanía y de formación de ciudadanía. Estamos muy contentos de poder estar aquí y hoy se gradúan como 30 personas de esta etapa que es muy importante para la ciudad. Medellín, todos por la vida.